Son los preservativos internos o vaginales y la verdad que estamos muy contentas después de tanto ida y vuelta de pedir que el Ministerio compre. Nosotros hicimos un estudio de aceptabilización hace como dos años atrás, lo presentamos al Ministerio, el Ministerio lo evaluó y se hizo una compra y no se enviaron a todas las provincias ni a todas las ciudades, solamente algunas como experiencia piloto. Y como nosotras formamos parte del estudio, en nuestra provincia somos punto focal en Puerto Madryn, en Comodoro y en Rawson. Bien, ¿y qué pasa con esto? ¿Cómo de alguna manera comenzamos a difundir el uso adecuado de todo esto y la practicidad de poder tenerlo? La idea justamente es esta, hacemos talleres explicando cómo se usa con un e-quick que es donde se hace toda la demostración práctica, se hacen algunas preguntas a tipo de encuesta a las mujeres, se les entrega para que lo puedan usar y después queremos devoluciones, o sea, te fue cómodo, te gustó, no tuviste ningún inconveniente y con todos esos datos se los enviamos al jefe del programa provincial y a su vez lo traslada a Nación y si todo da de manera positiva vamos a poder garantizar que haya en distintos puntos de la ciudad distribución gratuita de este tipo de preservativo. La importancia es que las mujeres puedan decidir cómo cuidarse, previene las infecciones de transmisión sexual, el VIH, embarazos no intencionales, se puede colocar hasta 6 a 7 horas antes de tener relaciones sexuales y eso es muy bueno, da mucha autonomía a la mujer para que pueda decidir, para que pueda elegir y la idea es esta, que las distintas agrupaciones, feministas, organizaciones, gremios se comuniquen con nosotras, coordinamos un día, un horario, un lugar, vamos, damos el taller y le entregamos a las mujeres para que lo empiecen a usar, simple como eso. Tan simple como eso, tal cual. Bueno, contar también que tiene un costo importante en el mercado, ¿verdad? En realidad no se consigue en farmacias. ¿Todavía no? No hace, lo que pasa es que, claro, al no estar tan difundido, entonces no se compra porque su precio es algo costoso, entonces la idea es esta, lo tenemos, lo pedimos, ahora que está, chicas, vengan a los talleres y se los damos.